Respira, siéntete libre, ven sígueme, este escenario es increíble, aprovecha y coge energía para la siguiente misión, no te preocupes porque aquí no nos falla la conexión, a la de tres saltamos vale, una, dos, tres, ya estamos dentro, sal corriendo, date prisa, desciende el río, creo que nos están siguiendo, mantén firme el control que te note inquieto, hemos desbloqueado un mapa secreto, no hace falta que grabes todo lo que miras, la luz del mediterráneo no se olvida, aquí el mejor filtro que puedes ver es la sal del mar que se queda en tu piel y la vista cenital, pura delicia visual, esto es brutal, obra maestra virtual, me quedaría vivir en este lugar, la experiencia más inmersiva es la realidad, Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.